Habla de la discoteca de RD. Bueno, vamos a hablar de RD. Primero, había un viaje, vamos a empezar hablando del comienzo de todo. Había un viaje que ustedes saben que era en principio con Chanti y con Leandro. ¿Qué pasa? Que Chanti y Leandro, weón, son personas muy difíciles de agarrar para estas cosas, en el sentido de que yo no sé, weón, qué tienen ellos, pero son muy complicados, weón, cómo cuadrar con ellos. Entonces, más fácil, marica, pues cuando nosotros vimos que era difícil, más fácil agarré yo con Steven. No es que yo esté mal con Chanti, es que esté mal con Leandro, que por ahí vi un hijo de puta testa ni el carechimba de largo. Huescol ya no es amigo de Leandro. Aquí te va a decir los 10 puntos por los cuales ellos no son amigos. Punto número 1. Pues el crecimiento de Huescol ha hecho que Leandro de pronto se aleje o se distancie de él. Entonces, no es que estemos mal, perro, sino que, a ver, primero, weón, obviamente, cucho, ¿a quién tendrá sus vueltas, perro? ¿Me entiendes? O sea, yo no sé el por qué no pueden ellos, por qué no pueden. El caso es que por eso terminamos yendo Steven y yo. Llegamos a RD, decidimos mejor ir a República Dominicana porque ya nos movíamos más fácil, no habíamos ido a México nunca. Yo, pues, yo no. O sea, a Cancún y ya Steven había ido a República Dominicana, así que fuimos a un lugar chimba. Y resulta, weón, que lo primero que hicimos, pues, al otro día de llegar fue ir a una discoteca. La discoteca se llama Cocobongo, que se supone que es una de las mejores discotecas que hay allá. Papi, hasta el momento todo bien. Sino que, a ver, hubo varios problemas que yo digo, uy, parce, llegó una discoteca. Primero, llegó yo y me dicen, le tengo la mejor mesa. Y yo, ¿de verdad la mejor? Sí, la mejor. Desde allá arriba usted no va a ver nada. Ustedes de allá arriba, vea, no ven ni una sola alma. Usted va a estar tranquilo, solo. Ninguna persona va a rodear su cuerpo. Nosotros, bien, bien. Y aunque ustedes no lo crean, weón, la gente dice que uno no está pegado, papi. Uno está pegado en todos lados. Uno está pegado en República Dominicana. Uno está pegado, o sea, no hablemos de pegación, bro, porque estoy más pegado a quien es Seeker. El caso, bueno, nos llegamos y cuando llegamos resulta que nos dijeron, ya no hay mesa. Si nos dieron una puta mesa, papi, que no era la que pagamos. Bueno, parce, nosotros no queríamos dañar el viaje. Nosotros, ¿sabes qué? Déjenos acá. Déjenos acá, bro, que nos va a devolver la plata. Déjenos aquí, déjenos en esta mesa. No pasa nada. Listo, está bien, por ese lado, melo. Había un carechimba mesero. Y yo no sé si esa mierda es normal, o es que está muy viral eso, o es que el hijo de p***a tenía una colección de zapatos y quería mis zapatos y ya. Pero usted puede creer que yo le decía a un mesero, ay, papi, porfa, me puedes traer un Red Bulls, y esas próximas esos tenis. Y yo, ¿qué? La primera vez me tiró ese, yo quedé como extrañado. Yo, esto es una jerga extraña de aquí. Esto será un, una manera de redirigirse a las personas diferente. Entonces, la primera vez como que la dejé pasar y normal. Normal, pasó otro mesero y le dije, papi, tráigame un Red Bulls, normal. La primera vez que me dijo esa. Más tardecito le digo, hey, papi, ¿cómo vamos, brother? Pero, ¿será que me pueden poner una canción ahorita que no hay nadie aquí? Ya somos los últimos en la discoteca. Sí, ya es pa, pero si me da esos tenis. Y ya yo le dije, papi, ¿qué usted qué tiene con los tenis, bro? Pero, ¿cómo así? Sí, sí, regálame esos tenis. Y, parce, o sea, de verdad, pana, yo estaba tan borracho en ese momento y estaba con tanta rara que yo estaba que le metía la mano de María. Y ya después me di cuenta, huevón, que lo que sucede en República Dominicana es que, no sé cómo explicarlo, pero, o sea, yo creo que hay mucha pobreza, cucho. Porque a nosotros nos pedían plata cada vez que respirábamos, gonorra. Y era cosa como, regálame la gorra. Y yo, uy, parce, un marido me gritó así en la ventana del carro. No estoy hablando de... O sea, éramos en la ventana del carro y un niño ahí en la ventana pegado como un zombie. ¡La gorra! ¡La gorra! Y yo, uy, parce, qué miedo arrancada. Uy, gonorra. Entonces, eso lo vimos mucho, huevón, allá. Mucho, mucho. Entonces, ¿qué sucede? Pero una cosa es verlo en la calle, ¿me entiende? Pero usted verlo en una discoteca donde usted está pagando una cantidad de liga. Pero estamos hablando que nosotros pagamos mil dólares. Esa farra. Mil dólares de discoteca. Hábleme de eso. Son más de cuatro millones de pesos. Cuatro millones quinientos. Entonces, si usted paga cuatro millones quinientos, entonces ahí empieza la gente como... ¡Ay, brother! Pero si eres tan millonario, ¿por qué te quejas? Papi. La gente piensa que, huevón, que porque uno tiene plata, no es enchimbado, pues. Uno da huevón. Pero si yo pago cien mil por algo, me tienen que dar eso, que valga cien mil. Sean cien mil, quinientos. Lo que yo estoy pagando, lo que yo... Pues, para eso está pagando uno bastante, ¿me entiende? Y, papi, qué gonorra. O sea, de verdad, de verdad. La experiencia re suaga. Pasaron muchas cosas ahí. Obviamente, yo creo que eso le sale la mano a la discoteca. También controla a la gente que es así. Los fastidiosos. Pero, bueno, es lo que hay. El caso es que sucedió eso y también nos pasó muchas cosas, papi. Vea, les voy a decir algo. Voy a dar mi punto de vista de República Dominicana. Primero, República Dominicana, cualquier persona que quiere ir de vacaciones... Uy, cucho, eso es un muy buen lugar. De verdad, muy chimba el lugar. Y la gente, en general, la gente de República Dominicana, porque ahí estoy hablando de los malos, es una chimba. O sea, son muy buenas personas, parce. Y son muy como que de ayudarte. Por ejemplo, Nino, weón. Nino me puso la 10 con nosotros ahí a pana y estuvo muy atento a nosotros. Y así como Nino, es como que todo es pana. O sea, lo tratan uno muy bien. Es una atención muy chimba. Entonces, en realidad, por todo eso, weón, la pasamos muy bueno y volveríamos. Las personas de República Dominicana nos cayeron remelo. O sea, de verdad, re bien. Ahora, esas personas de República Dominicana van a superarlos en el grupo A. Los vamos a separar del grupo A. Está el grupo B. El grupo de la ley. Ah, güey, ni los hijos de la re contra hijos de la 130 hija de la re mil pu**. Papi, malparito, hijos de pu**. Parce, que hijuepu** tan fastidiosos. Weón, yo jamás había visto la ley tan corrupta como la de República Dominicana. Pero corrupta esa malparito, weón. Parce, weón. La real, la real. La primera vez que veníamos, que íbamos para Santo Domingo, nos paró la ley. ¿Por qué? Porque íbamos en exceso de velocidad. ¿Sabes qué? Es real. La autopista era una autopista derecha, weón. Una retrochimba. Y nosotros íbamos como a 160 y el límite era a 100. Entonces, cogió TIC, bajo el man. Y la real, yo no es como el ojoque que le dijimos, hey, vamos pa' donde al ojoque. No, yo le dije, hey, voy a donde al ojoque. Y me dijo, ¿y cómo acuadramos en tres? Tenga, vacunamos al primero. Normal, eso pasa con en todos lados. Pero nosotros no sabíamos que era de una manera tan extraordinaria. La primera vez que yo dije, bueno, me vacunaron. Pues está bien, estábamos, era una cosa que estábamos haciendo que era ilegal. Se supone que esa vía no era así. Pero la segunda vez. Ay, papi. La segunda, porque son muchas. Llegamos nosotros. Nos bajamos del carro. Porque nos para la policía. Eran las 3 de la mañana. ¿Vienen con armas de fuego? No, señor, tranquilo. No venimos con armas de fuego. El marido solo me miraba la cadena y el reloj. Era lo único que me miraba. No me miraba los ojos. Yo una miré a Steven y yo le dije, nos van a vacunar re duro, Steven. Nos van a vacunar, weón. Me está mirando la cadena y el reloj. Y usted, weón, cuando está en otro lugar, usted no sabe cómo defenderse, papi. Porque uno no tiene como... O sea, no sé cómo explicarlo. Uno no sabe las leyes de allá. Entonces, normal. Nosotros estábamos totalmente legales. No teníamos armas de fuego. No había marihuana en el carro. No había nada ilícito. Y el parcero seguía ahí, parado. Y resulta que empieza y dice, usted no tiene seguro del carro. Y le dije, señor, este carro es alquilado. El carro es alquilado, señor. Es alquilado, papi. Es alquilado. Es un carro alquilado. Mira, un carro alquilado tiene que tener seguro. Y nosotros con todos los cosos al día, ¿me entiende? Y se nos pegó de eso. Después abre el carro y vi un coso de tabaco, papi. O sea, una marihuana de tabaco, pero un tabaco lo venden en cada esquina. Eso es legal. Cogió, agarró ese tabaco, lo abrió y empezó a oler eso. Y yo, de una yo le dije, ¿a qué, brother? O sea, de verdad. Yo estaba enojado. ¿Se marihuana qué, huevón? ¿A qué? ¿A qué, conorado? Se traba más fácil con una guayaba que con ese tabaco. Eso es re legal, huevón. Entonces, el caso es que estaba buscando lo que sea el otro y fue puto. Y es que anotando la placa del carro. Cuando yo me voy acercando, estaba en la calculadora. En la calculadora, el cochino desgraciado se decía, ¡uy! El caso es que nos salimos de una manera muy fácil porque cuando estábamos ahí, la vuelta fue la siguiente. Papi, vea. Yo le dije, papi, vea, yo le voy a hablar claro. Cuando usted alquila un carro, el carro, huevón, sí o sí tiene que venir con seguro. Y usted, como policía, tiene que revisar ahí en el sistema si tiene o no el seguro comprado. Así es la ley en Colombia. Y él me dice, no, es que yo no soy tránsito. Entonces, yo le dije, llame un tránsito. Entonces, papi, que nosotros esperamos. Y el marido dice, ¿qué? Los tránsitos no trabajan de noche. Yo, uy, uy, espérate, huevón. Entonces, ¿esta ley qué? Ahí sí yo quedé gato, huevón. Porque ahí yo no entendía. O sea, ¿yo qué voy a saber si los tránsitos allá no trabajan de noche, pa? Entonces, ¿me entienden? Ahí es cuando uno lo peinan, cucho. O sea, si ese marido no hubiera parado aquí en Colombia. Uy, par, se le mete una peinada, pero la asesina. No, de todo, o sea, no hubiera pasado nada. El caso es que allá, pillen, pues, como nos salvamos de la vuelta. Tengo el video ahí en el celular y todo. No estoy hablando verde. Y el video. Papi, el marido coge y nos iba a poner la multa. Yo le dije, no, entonces, espere, quédese quieto, papi. Fui por el celular y de una empecé a grabarlo. Y le puse la cámara en la cara, yo. Papi, ¿cierto que no tenemos seguro y el carro es alquilado? Y el marido dice, ¿qué? Y ya después nos dejó ir. Papi, esa era la técnica. Esa era la técnica que había que hacer, bro. Perro, porque, a ver. No, huevón, era la única. Yo le dije, yo no le dije que lo iba a grabar a él. Yo lo que le dije a él fue, papi, déjeme grabar un videíto para yo mostrárselo al alquiler de carro. Sí, porfa. Y claro, cuando yo empecé de una a hacer ese video, son maripasarados. Sino que el video se subió sin audio, huevón, no sé por qué. Pero pillen, pues. Vean, 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 como yo empiezo a grabar, vean. Ahí estoy yo con Steve. Muestro el carro, muestro el permiso, vean. Mira, vean. Sí, vean como, como voltear la cara de uno a los dos. Desde ahí nos dejó ir. Mostré el seguro y le pregunté a ellos, enfoque el primero. Y desde ahí, el maripasarados nos dice, vean. No, papi, y lo más gracioso es que, póngale que ese es el papel que teníamos, que era el permiso de todo. Lo más gracioso es que nosotros estamos ahí parados. Y el maripasarados nos dice, bueno, les voy a ayudar, voy a dejar que se vayan. Y yo le decía, papi, gracias. De verdad, vean, nosotros no estamos haciendo nada malo, no está nada ilegal. Si usted no se hace el proceso legal, nosotros vamos a salir bien. No nos haga perder el tiempo, la real. Sí, sale, voy a colaborar. Y se queda con el papel así. Y nos miraba las cadenas. Ah, ustedes son cantantes, ustedes son artistas, creadores de contenidos, ¿sí o qué? Y se queda con el papel así. Y nosotros, papi, ese huevón es que es un cochino, está desesperado. ¿Saben a qué me acordaba? Cuando yo tengo un pedazo de carne así grande, con unos... Me lo estoy comiendo al lado de mi perro. Y que a mi perro se le cae la baba por acá. No, y ¿sabes qué? Nos preguntaban, es que atrás iba Valca y iba Manuela. Y es que, ¿y las viejas van alcoholizadas? Diga. ¿Tienen alcohol? ¿Tienen alcohol? Nosotros, papi, las de atrás pueden estar borrachas hasta las trancas, huevón. Menos mal no habían tomado nada. O sea, papi, se querían pegar de todo. De todo se querían pegar, huevón. O sea, la real, lo único que no me gustó de allá es la ley. Papi, qué hijo de puta están... O sea, cospiretes. Les encanta cospirar, huevón. A ver qué le rascan a uno. Cospiretes además no poder, huevón. Esos hijos de puta. Uy, parce. De verdad, de verdad. O sea, pero bueno, eso fue lo que pasó normalmente. Aparte, pues, de la ley de allá. Que la ley es suave. Igual, ¿yo sabes qué? Yo quiero saber por qué pasa eso. Cuando, por ejemplo, cuando nosotros fuimos al hotel en los que nos estábamos quedando. Pero, pues, eso estaba lleno de gringos. Y en red de eso está lleno de gringos, huevón. Eso es muy turístico. Entonces, papi, esa gente ya está acostumbrada a coger a esos gringos que a quemar ropa. Bueno, pues, esos huevones deben estar ya siempre ahí como para quitarle esto, esto. No. Y la que me pasó. La que me pasó. Esa que me pasó. Fue la de más de película de todas. O sea, de todas, de todas. Piden, pues. Alquilamos el carro. ¿Sí o qué? Yo todo feliz, marido. Yo no hice sino dar visaje con ese reloj diamantado por todos lados. Resulta, huevón, que un día anterior cogí yo el reloj. Lo metí en la guantera del carro. Y lo dejé ahí. Y cuando ya íbamos a entrar al aeropuerto para despegar. O sea, para entrar ya, para irnos. Yo, ay, go, no, el reloj. Ya habíamos entregado el carro de alquiler. Quedó el reloj ahí metido. Y nosotros, ay, parce. Escucho, agarramos y nos devolvimos para atrás de una. Salimos todo. Pasamos otra vez, pues, la seguridad que habíamos pasado y salimos del parqueadero. Fuimos al lugar donde estaba alquilado el carro. El carro ya estaba a punto de salir. O sea, el carro lo iban a lavar, lo que sea. Pero no lo habían alquilado todavía. Llegamos. Y, parce, usted puede creer que el reloj estaba ahí. El reloj estaba. Nos salvamos, huevón. Nos salvamos. Papi, ¿qué? Yo dije. Marica. Es que, en realidad, en realidad, huevón, vea. Si un trabajador llega a encontrar ese reloj, se lo lleva y puede renunciar al trabajo. Fácil. Papi, es un reloj que vale 30 mil dólares, ¿me entiende? Eso hay en el red de huevón. Ese marica puede coger y renunciar al camello. Coge ese reloj, se lo lleva, chavo, me despido y se abre. O sea, uy, papi, qué hijueputa. El propio idiota, no, la propia cagada. No, y lo peor es que, ¿saben qué? Lo más hijueputa es que, a ver, yo sé que yo muchas veces, no sé, no hablo de esto así bien, pero yo siempre he dicho que yo tengo como un ángel gonorra que me dice cuál es el camino correcto a seguir siempre. Papi, eso fue de la nada. Usted le preguntaba a cualquiera. Nosotros estábamos a punto de entrar y yo me acordé del reloj. O sea, yo no tenía por qué acordarme el reloj justo en ese momento. Si yo no me acuerdo ahí, perdemos ese reloj. Y escucha. Gracias.